¡Ah, que sois hermanos! ¡Qué grande! ¡Uh! ¿Qué tenéis? Más o menos a la misma edad, ¿no? Me imagino. Eh, sí. Yo 19 y él 16. Ah, pues qué guapo, tío. Compartía también un juego, tío. Qué chulo. Qué guapo, ¿eh? En verdad. Qué bonito. Me emocionaría si no fuera una máquina insensible. ¿Podéis hacer rotaciones? Te digo, qué guay, en verdad, ¿eh? Qué bonito. El jugar con tu hermano, ya sea pequeño o grande, de igual. Está increíble. Ay, qué bonita. Me acuerdo yo cuando jugaba con mi hermano mayor, que venía cada tres meses, bueno, ahora prácticamente, a los zombies del Call of Duty, tío. Qué buenos recuerdos. Sí, 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 te digo. Y lo dice Raiden como si fuera mi hermano, ¿sabes? Guau, qué recuerdos. No, pero al codo de zombies era muy bueno. Era un juego de cero. Ay, que me ha roto el trono, me cago su padre. Me rompieron el troncito. Qué buena. Tenemos un tron debajo, ¿vale? Eh, Ari. Justo ahí lo tengo, gracias. Joder, el puto tron de los cojones. Vale, que sí. Tengo las malas que parecen de pastelina. Buenísima que viene ahí y se ha tocado aguantado. Vale. ¿Hemos muerto? ¿Hemos muerto? Sí, no sé. ¿Dónde? De puerta, de puerta. Sí, de puerta. Estaba en un sitio bastante complicado. Vale. No más de estar en la habitación. Está muy low. No más en ping, ¿vale? A tu izquierda, Capcom. Está ahí para entrar. Muerto, muerto, muerto. Buena. Muy buena. ¿Y fue el último? No sé. Nada, no. Vale. Lo busco. Está drogueando. Telefone. Está en ventana, en ventana. Piqueando ventana. A doble, ¿verdad? Creo que sí. Está aquí el lado. No, lo sé. No lo escucháis, ¿eh? Vale, creo que sí. Sí, está ahí, está ahí. Se va a tirar fuera el malo. Muy buena. Nada. Tremendo, ¿eh, Larry? Dice... Bien, bien. A mí no me hacen caso. Dice, a mí mis hermanas ya no me quieren. A ver, que al final depende también de la edad, tío. Por ejemplo, a mi hermano mayor le saco... Bueno, perdón, me saca él 10 años. Yo tengo ahora 31 y tiene 41. ¿Vale? Cuando jugamos... Claro, cuando jugamos es cuando sacaron el Black Ops. No sé si el 1 sería 100%. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes. Venga, se le es que yo lo vea un enfado. ¡Esa es! Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Y yo me acuerdo, claro, venía a casa a comer cada mucho tiempo, ¿sabes? Porque trabaja afuera. Afuera de la ciudad y tal. Y lo que hacía eso, que cada vez que venía a la mejor a casa y tal, se quedaban luego después de comer jugando con mi currido en la play ahí los dos. En el cuarto. Tengo unos recuerdos de eso, tío. Fue donde hay los zombies. Me acuerdo ahí de jugar en Kino del Totten. El mapa ahí del teatro. Bastante guapo. Mapazo, la verdad, mapazo. Sin tanta mierda que literalmente no fuera. Zombies, bebidas y poco más. Nada de que sea una polla en vinagre de un zombie que te hace no sé qué. Nada, nada de eso. Lo guay es lo... ¿Mi primera consola? Mi primera consola. En la Game Boy Color, tío. Me regalaron mi comunión. Para jugar a los Pokémon. Al Pokémon amarillo. Está guapísimo, tío. Y la segunda, la Xbox... No, la PSU. No van a ir arriba, ¿no? ¿Pastu vas a cerrar ahí o trampillas? Sí, estoy yendo, estoy yendo. Todo esto, todo esto. Es que no eres... Perfecto. Eso, lo tengo muy buenos recuerdos, gente. Después de jugar un montonazo, que había veces que llegábamos un montonazo de rondas y tal. Y había veces que durábamos tanto... A ver, a ver si querés. Sí, es muy... Que durábamos tanto que es en plan... Oye, vamos a pausarlo y hasta el día siguiente nos jugaba, ¿sabes? Hasta que no me diga. Está bien locón. Hay un trono aquí, ¿verdad? Se ha abierto esto... Al revés, va a ir más. ¡Escudo desplicado! Vamos a hacer una cosita para que no se vea. Vamos a hacer una cosita para que no se vea. Me he acabado de rotinarme y me he parido. Me he ido desde principales. Esto que voy rápido para que no se vea. Está todo pesado el fuse, ¿no? Madre mía. ¿Te has podido jugar y damos un momento? ¡Selax en B! Joder, que pesada el putado KB, coño. Buena. Uy, ¿de dónde? Están abajo, en un bunker, en el principio. Vale, están ya en pilares, va a ti. Voy a aguantarle. ¿Muerto o vale? Si me das un momento... Está allí, ¿verdad? Sí. Sí, bunker. Va, está dentro, está dentro, está dentro. ¿Cómo lo ha hecho esto de camino, tío? Yo también digo, hostia. Menos mal que he puesto justo aquí, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Como entraba así a gachaína. Qué pesada la maldita do KB, ¿eh? Para el eco, tío. Sí. Me ha roto un drone por su culpa. Man, ya vais a ver que hay un drone abajo. Dime, cada con 10... Venga, vamos con un eco. Vamos. Eco, eco, eco. ¿Tú tienes hermanos, Ari? ¿O hermanas? Sí. ¿Y qué tal? Tengo dos. Un hermano y una hermana. Ah, uno y uno, ¿no? ¿Tú eres el más grande, el mediano? Vale, uno más... Y la otra, 38, creo. Ah, ¿tú más grande? Sí. ¿Y tú qué las tienes? 22. Ah, y algo me dice que me dice de rebote, ¿eh? Capaz, ¿eh? No me lo planteo. Capaz, dice. Uno con 38, ¿y otro con cuánto? 30. 32. Claro, no con 32, sino con 32 hay 6 años. Luego vienes tú, que vienes con 10 y 18 años de diferencia. Pues ya me dirás. Fui la bendición, ¿no? Sí, sí. Eso te han dicho, ¿no? Por no decirte... A ver, realmente igual pasa con mi hermano y conmigo, más o menos. Por ejemplo, mi hermano chico con el grande se lleva... Creo que son 14 años. Más o menos, son 14 años. Ey, el tema del rango. Mírate si quieres la serie y ahí es donde te vamos viendo, ¿vale? Así no te hago spoiler, va. Voy a pregarme de loco. Debe saber más que te vas. Buenas, Leo. Eso, por ejemplo, tampoco fui esperado. No. A ver, yo tengo yo tampoco. Y mi hermano chico tampoco, ¿eh? No, obviamente. Claro. Al final en la vida, bueno, es así. Claro. Y es que hace poco antes lo estuvimos hablando en casa de mis padres. Ni mi hermano ni yo. Éramos... Esperamos con botar. Tío, no sé dónde poner el escudo, ¿eh? Para no joder. Básicamente va a haber un fuzo y me ha pegado dientes. No sé qué es eso. Johnny, hermano, tengo. No. Lo cearon, ¿eh? ¿Otra candela? Te lo ves. Aguanta, te digo. Aguanta, me la noto. Se resarparon. Aguanta. Van a entrar ahora, ¿vale? Aguanta. En cuanto escuches mi eco... Sí, sí. En cuanto escuches mi eco, le piqueas a la puerta, ¿vale? En plan, avance, prefer. Vale. Va a romper la hambre desde fuera. Aguanta. Aguanta. Va a tirar hacia atrás. Vale. Entra en la esquina, ¿vale? Le he pegado otro, ¿vale? Aguanta. Vale, ha salido. Este abro en atrás, ¿verdad? Y ahora en la puerta, en la pared. Vale. Abren para atrás, ¿vale? Es que abren la pared también, ¿eh? Vale, vale. Y jugo en pin 2, está adentro. Vale, se ha ido entre la puerta. Sí, Marta. Vale, bueno. Puerta no, la puerta no. Ok. Seguramente meeting, ojito. Meeting, meeting 1, y la izquierda del agujero, ¿vale? Ok. ¿Te riqueas? Vale. Vale, no se ha estado. Me da a la izquierda, efectivamente. No. No me ha dado tiempo a pegarle. Vale, vale. Nice. Espera, dale a la defensa. Vale. Y sigue fuera, el último. Vale. Se caja uno de los otros diciendo que la mitad de mi equipo está fuera o casi que lo he hecho. ¿Me avisa esto? ¿No me deja quitarlo? No, seguramente se hace eso. Vale. Sí que hay, vale. Es un fuce. Lado derecho. Voy para allá. Pa, 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 pa. Se la he tomado, mira. Dale, dale. Me tío hasta con la afro. Hostia, por la cara, ¿no? O sea, hasta la que me entera tú. Y veo ahí el tío levantándose, digo, hostia. Muy buena. Grande, disparita grande. Mira, el otro día Ari y Redi, con respecto al tema de los hermanos y tal. Mi madre iba obviamente cuando se quedó embarazada por un niño o una niña, eso daba igual. Luego ya quería, como vino mi hermano, que era la pareja. Entonces fue a por la niña. Se la era niña. Luego vine yo y luego ya quería una niña. Pero salió otro niño, así que por si quisiera. Erra la cabeza. Wow. Digo, salí yo, digo, os siento máquina. Os siento, aquí estoy. Te grabamos gameplay si quieres. Es un bravo, es un bravo. Ya ves. Ah, pero todo bien. Bueno, ahora no hay problema si quieres ser mujer, ¿eh? Pues la verdad que no, pero no es lo mismo. Porque yo me imagino que, joder, ya también quería crear una niña, no es igual que un niño, etc. Claro. Es diferente. ¿Te acuerdas de ayer que te estaba disparando con el arma de mira al pie? Sí. Bueno, lo acabo de probar en realidad de tiro y saca 17 de vida. ¿Solo? Wow. Solo 17 de vida. Claro, tiene 23 que tendrá, como mucho, ¿no? Más o menos. O sea, como mucho, como mucho. Ahí va. 23 tiene la de él, si no recuerdo mal. No sé cuánto, qué daño tiene la Vector, gente. Por cierto, dice, hola, si no voy a R6, tus vídeos me ayudaron bastante. Mucho gracias a Selenez, Mati. Muchísimas gracias. Y por cierto, gente, los que estáis en YouTube, denle un ricotazo like, ¿vale? Que hay muy pocos likes. Hay en doble personas que likes dados. Así que, venga, por lo menos 120 likes necesito ahí, ¿eh? Vamos a Leo. Vale, niños. Voy con un Maverick, no, porque... No, no, Maverick. Soy yo el que he de disparar. Voy a ir con... Con una Twitch. No Twitch, no. Docae. Venga, docae sí. La 2 tiene 23 daño. ¿23? También disparo. Sí. Mira y él la tiene la misma. Vale. Me abres allí, ¿verdad, Ari? Para abajo. Y dejaros yo... Sí. Perfecto. Ya abro eso porque después tenéis más ping, mi o menor. Sí, por eso, por eso. Perfecto. Con otro día me pasó, que esto lo tengo grabado para un vídeo. Que era yo el que abría. Y era Ari y otro muchacho con 250 de ping cada uno los que miraban. Digo, pues, trato, lo van a dar a alguien, ¿sabes? Con 250 de ping. Sí, sí. Digo, 250 de ping, como para algo ahí. Vale, arriba, alín. Tío, vale, torre limpia. Vale. Vale, el segundo te acuerde para allá. Vamos a ir para camino. Está guapa el arma, eh. ¿No hay nada? Ah, no. Bueno, va a abrir. Vale. Hostia, me he cargado uno, pobrecito. ¿Cuánto falta? Estaba aquí pegado, tú. Un chat hauling, llamando. No he escuchado nada cerca. Vale, este es uno aquí en ático. Vale, un herido. ¿Se puede llamar desde aquí? No puedo creer desde aquí. Se va a revivir, eh. Ok, pues. Tenemos cámaras en principio. Buena, esa es la Capcom. La abro yo aquí. Reposaron en rotación. Reposaron, va. ¿Dónde ha explotado ese? Por atrás. No lo sé. Están los dos dentro. ¿Dos dentro? Pues si quieres hacer... Si... Vale, no sé si quieres. Va agachado en pool. Bueno, digo, en billar. Pink. Se movió. Ah, está en la puerta de niños. Vale. Si quieres abrir agujeritos aquí y disparar para ahí, perfecto, eh. Perfecto. Pues no. Estaba bien, no entiendo. Hay un escudo pegado a la derecha. En un par de niños. ¿Dónde era ese? ¿Te ha matado? En la puerta de niños. Del dormitorio. Ah, ¿esto es aquí tú? Puta madre, no me da. ¿Dónde está en la izquierda? ¿Dónde está en la izquierda? ¿Dónde está? ¿Este es nuestro? A la puta cámara, vale. ¿Estás viendo eso en la cámara blindada? Ah, vale. ¿Dónde está, vale? ¿Cuándo es el día? Sí. Lo que pasa es que tengo un poco de vida, tío. Cuidado. Paseado. Uf, tío. Buenísimo. Ah, no sé que estaba cercao, tío. Sí. Mira la mano. Sí, pero yo no la veo. Bien, bien. Habría ese detalle que me hubieras dicho, Ari, que estaba cercao. Gracias. No, estaba cercao, tenía más neótica. Ah, vale, yo no la veo. Bien, 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 bien. Toma pa' ir los teos perrones. Acá por ver esta. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 sí. Como te lo digo, venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.